Para mí fue sumamente importante poder escucharlos, si bien los había escuchado algunos de ellos en los centros de estudiantes. Las problemáticas sobre las cuales ellos pudieron debatir en las escuelas, argumentar, reflexionar, son problemáticas actuales que viven los adolescentes y que todas enmarcan el tema de la discriminación. Discriminación en la identidad de género, discriminación en cuanto a las vestimentas por la obesidad o por otras cuestiones, estereotipos sociales, de las imágenes. Y bueno, después un proyecto muy interesante que habla de la orientación vocacional, que es sumamente importante porque las escuelas secundarias, que no son las escuelas agrarias o las escuelas técnicas, no tienen esa modalidad de orientación hacia el trabajo. Y es importante que estos chicos se puedan institucionalizar y además, ampliar esta propuesta, yo le decía a la inspectora de DIPREGEP, que represente a Salto y que represente a todos los estudiantes, a todas las escuelas secundarias, que puedan tener esta orientación vocacional en sexto año y poder hacer estas prácticas que ellos quieren, extracurriculares, para ver qué carrera les gustaría seguir. Me pareció sumamente importante, muy, muy, el comportamiento de los chicos, el respeto, la responsabilidad, el trabajo de los docentes, muy bueno. La verdad que sí, no sé si alguien más quiere agregar. Yo en realidad repito lo que les dije a los chicos, estas son las oportunidades donde uno se da cuenta que no eligió mal la carrera docente y que lo verdaderamente importante está en la cocina de la educación, que son las aulas. Habla de un trabajo en Salto muy bueno, muy puntualmente en todas las escuelas, privadas, públicas. Habla de que los chicos pueden participar, pueden decir lo que piensan y pueden proyectar un proyecto de vida y pueden pensarse ellos como ciudadanos de Salto. Y eso es fundamental. El respeto con el que se trataron, el respeto con que escucharon, insisto, nos da un ejemplo a todos los docentes también. ¡Gracias!